A esta hora se presenta el bloqueo en la vía Valledupar-La Paz por parte del gremio de transportadores en forma de protesta por el alza de la CPM. CNC en el lugar de la noticia. Mi nombre se llama Manuel Joaquín Ochoa Villazón, soy conductor de bus y estoy en esta protesta porque esto nos ve perjudicado el alza de combustible tanto a nosotros como a toda la canasta familiar. Todo se nos incrementa en el momento del alza del combustible. ¿Hasta qué hora tienen programada ustedes esta actividad en el día de hoy? No, no, no tenemos horario, solo cumplimos órdenes porque ahí están los directivos que en estos momentos se presentan en otra parte también, con otros periodistas, también haciendo los despectivos. Hasta el momento no tenemos orden de levantamiento. ¿En la ciudad de Valledupar cuántos bloqueos se tienen programados o cuántos bloqueos están? En el momento en la ciudad de Valledupar y el corrimiento de la Paz hay cuatro bloqueos en todas las entradas. Entrada a Bosconia, entrada a Patialli, entrada de la Paz y aquí la cabecera del aeropuerto. Bueno, tú sabes que los motivos son varios, porque es que los propietarios de los buses, nosotros somos conductores, también estamos sufriendo el mismo flagelo, porque nosotros nos pagan con, depende de lo que ellos ganen. ¿Qué pasa? Que el incremento del combustible, no hablemos, sino combustible y generamos gasolina y ACPM. Nos lleva a nosotros como conductores y a los propietarios a pérdida. ¿Ustedes en estos momentos tienen bloqueada esta vía? ¿Hasta qué hora más o menos tienen programada? Eso no te lo puedo decir porque yo no soy directivo, yo soy un conductor, igual no sé, los propietarios, los directivos de las empresas están en diálogo, debe ser con el alcalde, con el gerente de la terminal, no sé con quién estarán ellos reunidos. Sin embargo, hemos estado aquí en el lugar y hemos visto que ustedes han tenido un gesto de solidaridad dándole paso a los carros fúnebres y a, digamos, a las ambulancias. ¿Por qué motivos? Claro, porque tú sabes que esas son misiones médicas. No podemos interrumpir un enfermo, llevan un cadáver, ya han pasado varios. Entonces, para eso estamos. Nosotros podemos ya bloquear el paso a ellos porque ahí estaría en tratar nosotros de ser, ¿cómo te digo? La palabra indumano con el que lo necesita en ese momento. El resto estamos acá parados.